Es que nos paran de dar la repetición frontal del área para Isma Cerro dentro del área Ahora sí, ahora sí, gol Y gole, gole, gole Gol A buenas horas, Mangas Verdes Gol Del Real Sporting Ahora sí Rompiste el cortafrío Y el mango de la pala La enchufa el caníbal La enchufa ¡Churjevil!